Bueno, entonces, hola a todos. Vamos a continuar con la materia del curso de física de partículas. La semana pasada alcanzamos a ver unos detalles sobre las interacciones y unos pequeños temas finales con respecto a la conjugación de carga, para el caso del campo espinorial con electrodinámica, con el electromagnetismo. Ahora, derechamente, nos vamos a empezar a centrar ya en lo que es interacciones entre campos, transiciones entre campos, o sea, amplitud de transiciones, pensando ya en procesos, para posteriormente tratar de unirlo con lo que es la probabilidad de transición. Que la probabilidad de transición ya nos va a dar pie para poder calcular lo que son las secciones eficaces y las tasas de caimiento. En el caso de contexto de partículas, realmente lo que son, lo van a ser nuestros observables, del punto de vista de física de partículas y del punto de vista de física de colisionadores, o de cualquier tipo de experimento que estemos realizando donde existan partículas envueltas. Entonces, vamos a ir a eso, vamos a partir bastante tranquilos, porque esta parte va a ser un poco, un repaso de muchas cosas que hemos visto en física, en mecánica cuántica, y en ese sentido siempre es importante tener algún tipo de retroalimentación. Entonces, básicamente esto va a ser un poco repaso de lo que vimos en la clase anterior. Como les había comentado antes de que empezamos la grabación, hubo unos problemas técnicos con la grabación, entonces la versión anterior quedó más corta, pero ahora vamos a hacer un repaso para que los que se sienten un poco, que la clase anterior no se explicó en muchos detalles, ahora vamos a repasar con más calma. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo, lo que habíamos empezado a ver, era lo que son las interacciones, y en ese sentido, todo lo que sucede en el universo, en el universo observable, está compuesto por interacción entre campos, o sea, todas estas partículas que básicamente se conectan a través de interacciones desde los inicios del universo, esa transferencia de información entre un campo a otro campo, de otra partícula, por ejemplo un electrón con un protón, se mantiene en una órbita gracias a que se están, por decirlo así, transmitiendo información a través del campo electromagnético, de la posición y de los momentos de cada una de estas partículas. Pensemos ahora que esas partículas realmente son campos, el campo electrónico y el campo del protón, y básicamente están constantemente en interacción a través del campo electromagnético, o el campo a través del potencial electromagnético, o el cuadripotencial electromagnético. Entonces, en ese sentido, esa estructura se logra, y que haya ese transporte de información, se logra a través de procesos de interacción. Si no existían estas interacciones, el campo electrónico solamente se propagaría, se movería como si fuera una partícula libre, sin ningún tipo de cambio en cuanto a su momentum, o en cuanto a su estado de energía. Básicamente seguiría lo que más o menos ya entendemos lo que ocurre con la primera ley de Newton, que si no existe ningún tipo de fuerza externa, o interacción externa en este caso, un estado se mantiene en el mismo estado por siempre, sin cambiar su estado de momentum ni nada. Bien, entonces en ese sentido lo que le estaba comentando es que nosotros vamos a tener estados iniciales, y esos estados iniciales se van a evolucionar a estados finales en periodos de tiempo, que para la escala de la física de partículas son periodos de tiempo muy grandes, y que tal vez para nuestra escala de humano es de un segundo, pero para una partícula un segundo ya es un tiempo bastante largo. Entonces, del punto de vista conceptual, o del punto de vista más práctico, un estado final va a ser un estado, o sea, un estado inicial va a ser el estado que existe de esta partícula en el tiempo menos infinito, y el estado final es el estado al que llega después de un tiempo muy largo. Entonces, básicamente tenemos estados iniciales y finales que van a ser asintóticos, en el sentido de que son puros, son estados puros al inicio del tiempo y al final del tiempo, y por lo tanto todo lo que sucede en medio van a ser modificaciones debido a las interacciones que van a existir entre estos estados. O sea, modificaciones que van a existir debido a agentes externos a estos estados cuánticos en principio. Bien, entonces, ¿cómo lo vemos eso? Esto es parte del repaso también, que estas interacciones suceden a través de la evolución, que en mecánica cuántica lo pueden pensar como el operador de evolución temporal, pero en física de partículas, esa transición se logra a través de lo que se conoce como la matriz S o la matriz de scatter, que es básicamente un operador cuántico que actúa sobre el estado inicial y nos lleva al estado final que va a ocurrir. Esta matriz S, ese operador que se ve bastante abstracto, va a contener la información o las amplitudes de cómo un estado se transforma en otro, cómo existe esa transición entre un estado inicial y un estado final. Entonces, en ese sentido, dentro de la matriz S van codificadas todas las interacciones de nuestro modelo de física de partículas. En ese sentido, es el operador más completo porque considera todas las posibles configuraciones que nos llevan de un estado inicial a un estado final, a todos los estados finales posibles. Nosotros después vamos a filtrar a través del experimento qué es nuestro estado final que queremos observar y por lo tanto vamos a proyectarlo sobre un cierto estado final. Entonces, en ese sentido, la matriz de scattering o el operador S va a ser un operador mucho más grande. Simplemente nosotros lo vamos a ir filtrando pensando en el estado inicial, que lo preparamos experimentalmente, y el estado final, que también viene medido experimentalmente. Entonces, bueno, este operador S va a ser un operador S bastante particular porque debido a las mismas simetrías que vamos a estar considerando, como la simetría de Lorentz y simetría CPT, ese operador tiene que ser un operador unitario. De tal manera que no vamos a perder información entre el estado inicial y el estado final. La información que lleva la información cuántica que va a llevar el estado inicial se va a propagar en distintos estados finales, pero la suma final va a ser siempre unitaria. En ese sentido, estamos relacionando lo que es este operador S con la matriz unitaria a través de que su inversa es básicamente el ermite común jugado. Bien, de esa manera, una de las cosas que vamos a ir armando van a ser, como les decía, desde el punto de vista experimental, vamos a tener lo que son los estados iniciales, que son estados cuánticos, que vienen preparados a nivel experimental, de tal manera que, por ejemplo, si estamos considerando el scattering electrón-positrón o la iniquilación electrón-positrón y que eso da pie a un estado final compuesto de un muón y un antimuón, nosotros tenemos que considerar que el estado inicial, el ket inicial, va a estar compuesto por el ket del electrón que va a llegar a un cierto momento y va a estar polarizado por un cierto spin, y también del ket del positrón que lleva un cierto momento y un cierto spin. Y el estado final lo vamos a componer como un muón que lleva un cierto momento y un cierto spin, y el antimuón que lleva un cierto momento y un cierto spin. De tal manera que, cuando pensamos en un estado inicial, no estamos pensando solamente en una partícula, puede ser un conjunto de partículas que forman el estado inicial y a su vez lo mismo va a pasar con el estado final. O sea, no es necesario que vayamos de un electrón a un muón, sino que podemos ir de un conjunto de electrones que vayan a otro conjunto, por ejemplo, de muones. O en el caso más evidente, sería, por ejemplo, lo que sucede en el contexto de un decaimiento, de una desintegración. Que podemos tener, por ejemplo, que un muón, que sería nuestro estado inicial, se desarma, se desintegra en un electrón, un antineutrino y un neutrino electrónico. Antineutrino muónico, perdón, antineutrino electrónico y un antineutrino muónico. Este es el electrón y este es muón, para conservar el número electrónico. Entonces, en ese sentido, partimos de un estado cuántico bien definido, que muón y terminamos en, en principio, tres estados cuánticos, pero consideren que el estado inicial y el estado final incluyen esos múltiples estados cuánticos. Entonces, en ese sentido, simplemente para que lo lo piensen de una manera un poquito más abstracta, que estado inicial no significa que es uno o que es una partícula, o que estado final es una partícula, pueden ser múltiples partículas, pero en su conjunto forman un estado final. Bien, entonces, si lo vemos así, de la manera bastante abstracta, nosotros nos pensaríamos en la cabeza que es muy complicado modelar esto, y de hecho, podría ser la matemática detrás de eso más adaptada a un curso de teoría cuántica de campo. Nosotros estamos viendo el nivel de física de partículas como una introducción a la física de partículas, pero una de las gracias que tiene, y gracias a los trabajos que hicieron Feynman y otros físicos teóricos de la época, es tratar de codificar esta información cuántica en términos de diagramas, de diagramas que básicamente se le conocen como diagramas de Feynman, en el sentido que por un lado vamos a tener los estados iniciales o el estado inicial, nuestro KET inicial, y posteriormente tenemos el KET, el estado final, y entre medio vamos a tener lo que nos está codificando la matriz S de scattering, o básicamente las interacciones que nos permiten ir de un estado inicial a un estado final siguiendo las reglas de nuestro modelo de física de partículas. En el modelo estándar, nosotros tenemos que la aniquilación de electron-positron, se puede llevar, podemos ir del estado electrón-positron al mojón-antimojón a través del intercambio de un bosón Z o un fotón. No hay otra forma dentro del modelo estándar donde podamos construir el camino para ir del estado inicial al estado final. Entonces, en ese sentido, es muy importante considerar que, por un lado, la matemática detrás del diagrama es una matemática que nace a través de la teoría cuántica de campos, pero podemos decantarnos y llegar a un nivel donde los procesos se pueden construir, visualizar de forma de diagramas que están respaldados por la matemática de la teoría cuántica de campos y, por lo tanto, podemos sistematizar mucho de los cálculos a través de lo que se llama, van a llamar reglas de Feynman, donde ya sabemos que un vértice significa tal objeto matemáticamente, si hay una partícula que es una mediadora de un proceso, va a estar asociado a lo que se va a llamar un propagador de esa partícula y los estados iniciales y finales van a ser, básicamente, nuestros estados asintóticos que existen en más y menos infinitos o también en el espacio. Entonces, en ese sentido, cada uno de esos términos que lo vemos aquí como diagrama están respaldados a través de una expresión matemática que nace de la teoría cuántica de campos que para el nivel de las licenciaturas es demasiado alto y tendría que ser ya a nivel de posgrado para ver ese tipo de cómo se construye esto que está acá. Nosotros vamos a ir poco a poco, pero, sin embargo, gracias a las reglas de Feynman vamos a poder calcular procesos físicos sin necesidad de saber tantos detalles de la teoría cuántica de campos que está detrás. Entonces, en ese sentido, es bastante práctico y es muy ventajoso que, por ejemplo, se haya podido encontrar esa relación entre diagrama y matemática bastante fácil. Bien, entonces, ya lo que, esto ya es parte de la parte nueva que no habíamos visto con respecto a la última clase, es que, cuando pensamos ya en el concepto de mecánica cuántica, nosotros vemos que un estado inicial, vamos a un estado final a través de el operador de evolución temporal, que básicamente va a estar relacionado con el hamiltoniano del sistema cuántico que estamos estudiando, donde el hamiltoniano, ya sea, va a ser una parte libre, pero también va a incluir lo que sería el potencial o el hamiltoniano de interacción. Entonces, en ese sentido, ese operador de evolución temporal lleva dentro de sí la información de las interacciones. Entonces, este objeto que está ahí va a ser clave para entender o para poder calcular una transición de un estado inicial a un estado final. Entonces, en el caso de física de partículas, como les decía antes, la matriz S considera que el estado inicial existe en el tiempo menos infinito y el estado final existe en el tiempo más infinito. Entonces, en ese sentido, si lo queremos relacionar con lo que es el operador de evolución temporal de mecánica cuántica, lo podríamos pensar que el término o el elemento de la matriz S que va del estado I al estado F viene siendo el límite cuando el tiempo inicial se va a menos infinito y el tiempo final se va a más infinito y eso está en cierta manera haciendo el valor esperado del operador de evolución temporal. Entonces, en ese sentido, estamos relacionando el concepto de mecánica cuántica con el operador de evolución temporal de la ecuación de Schrödinger donde está el hamiltoniano donde entre el hamiltoniano están las interacciones y por lo tanto estamos haciendo una relación paralela entre la matriz S ese operador que puede ser bastante arbitrario si lo quieren ver al inicio porque no le estamos dando una forma específica simplemente estamos diciendo es el operador que lleva la información que nos permite mapear un estado inicial en estados finales pero ya lo estamos empezando a relacionar con conceptos que se han visto por lo menos en el curso de mecánica cuántica bien ahora ¿por qué los tiempos tienen que ser infinitos? porque tus partículas en los estados finales en los estados asintóticos los tiempos más infinitos y menos infinitos son tus estados se vuelven estados puros imagina que estas partículas están interactuando en un volumen y en un espacio de tiempo bastante reducido o sea del punto de vista para una persona es un punto del espacio-tiempo del punto de vista de un campo las interacciones ocurren a una velocidad por decirlo a una tasa más rápida de lo que nosotros somos capaces de reaccionar entonces desde el punto de vista práctico sea como sea este volumen inicial que tenemos en medio va a ser básicamente imagina que nosotros para nuestro punto de vista tenemos que las partículas van a interactuar en un volumen del espacio-tiempo en un cierto largo al cubo por un cierto tiempo entonces nosotros sabemos que las partículas una vez que atraviesen esa burbuja de interacción van a ser estados puros van a ser ondas planas y aquí entra una onda plana P.x exacto entonces todo lo que ocurra entre medio van a ser los tiempos de interacción entonces este para el punto de vista práctico nosotros vamos a considerar que esa burbuja existe en infinito ok formalmente es la la el procedimiento para poder describir estos estados finales que ocurren solamente cuando se llega a infinito y toda la interacción está ocurriendo contenida dentro de ese volumen prácticamente o sea desde el punto de vista técnico ese volumen es un volumen microscópico para nosotros pero para una partícula es como si fuera el infinito entonces en ese sentido es donde se describen estos dos estos dos casos bien entonces tenemos que el elemento de matriz exacto es o sea el elemento de matriz viene de estas condiciones asintóticas donde estos estados se vuelven puros donde ya no existen las interacciones que los modifiquen todas las interacciones ocurrieron entre medio entonces uno puede estar pensando de cómo poder parametrizar o cómo poder extraer información de estas transiciones entonces consideremos como yo les decía que la matriz S es la matriz o el operador que nos lleva de un estado inicial a todos los posibles estados finales también va a incluir el caso donde el estado final corresponde al estado inicial o sea va a incluir también el caso donde la interacción no hace nada no afecta al estado inicial es completamente desacoplado del estado inicial entonces en ese sentido vamos a reparametrizar nuestro operador o nuestra matriz S en términos de la identidad donde básicamente el estado inicial va a ir a parar el estado inicial y un término que va a ser un término complejo que le vamos a llamar la matriz de transferencia que es básicamente la que realmente está haciendo la interacción no nula donde el estado inicial se va a transformar en un estado final entonces si lo queremos ver desde el punto de vista de los elementos de la matriz de S de scattering va a ser básicamente si le tomamos el valor esperado para encontrar el elemento SFI vamos a tener por un lado la delta de Kronecker y por otro lado vamos a tener el elemento de la matriz de transferencia que va a ser la que nos va a llevar a un estado distinto del estado inicial entonces si lo queremos ver un poco pensando cómo se vería esto desde el punto de vista de un experimento donde estamos interactuando en el marco de referencia del laboratorio tenemos un BIM o un AS de partículas incidentes y de estas partículas incidentes ciertas van a pasar sin interactuar mientras otras van a cambiar a estados finales que básicamente un estado final puede ser la misma partícula pero con un momentum distinto recuerden que el estado inicial en principio lo vamos a estar caracterizando por el tipo de partícula su momentum y su spin entonces en este sentido si estamos pensando en el experimento de Rutherford donde lanzó electrones contra átomos de oro en ese sentido nosotros tenemos que muchos de esos electrones se deflectan en estados nuevos de electrones pero con un momento distinto y van a haber otros electrones que simplemente pasan sin interactuar entonces por un lado todo lo que tiene que ver con la dispersión con el scattering recuerden que bueno no sé si le había dicho pero scattering significa si lo traducimos directamente al castellano sería dispersión todo lo que está relacionado con los con los estados con las partículas que sean dispersos una vez pasada la interacción es la que le estamos sacando información y es la que va a contener información sobre las transiciones y sobre los procesos físicos detrás del al nivel cuántico y al nivel de la interacción entre los campos mientras que todos los estados que pasen directo sin interactuar no nos van a entregar información relevante sobre la física que está ocurriendo ahí entonces ¿qué otra cosa importante? si pensamos ahora que nuestro estado nuestro proceso físico que está vamos a modelar que vamos a calcular es básicamente al nivel por ejemplo de un colisionador de partículas modernos donde la interacción ocurre en el centro de momentum o en el centro de masa básicamente si yo tengo dos un par electrón positrón que es esta bueno es un electrón ahí para que quede ahí para que quede consistente donde es el punto de interacción entonces nosotros bueno nosotros los que diseñan el experimento ubican todo lo que es los detectores en torno al punto de colisión porque sabemos que ahí es donde va a ocurrir el evento entonces nosotros vamos a ver que muchos de esos electrón y positrones tal vez básicamente van a pasar sin interactuar pero algunos de esos si van a interactuar y por lo tanto todos los procesos que salgan de ahí son los que vamos a registrar para entender la evolución y qué tipo de interacción están afectando a esa enigración electrón positrón claramente también desde el punto de vista técnico no tenemos la habilidad de medir la cantidad de electrones que están pasando sin interactuar porque estaríamos bloqueando el paso de los electrones que vienen del otro lado entonces básicamente de la información que saquemos de aquí para arriba y de aquí para abajo es información relevante desde el punto de vista experimental y desde el punto de vista técnico para poder medir todas las interacciones que están ocurriendo bien entonces tenemos tenemos en ese en ese caso que este elemento de matriz SIFI va a estar reparametrizado en términos de la matriz de transferencia donde vamos a introducir un concepto que va a ser la amplitud de scattering donde la amplitud de scattering es básicamente el elemento de matriz o el término de la matriz de transferencia pero en el espacio de momento de tal manera que la amplitud de scattering que va a ser la M esa M cursiva que va a ir también de un estado inicial a un estado final va a llevar dentro de sí o vamos a incluir también un término de conservación del cuadrimomento porque sabemos que al nivel de física de partícula la conservación del cuadrimomento es necesario para respetar simetrías de Lorentz y otras simetrías varias también el hecho de que nuestra matriz de scattering sea que su hermitico conjugado sea la inversa de ella entonces en ese sentido estamos incluyendo muchos de los fenómenos extras de simetrías lo estamos también incluyendo al nivel de la matriz de scattering o en este caso la amplitud de scattering que es el M que está acá entonces ese M que está acá va a ser importantísimo porque como les decía vamos a partir de estados iniciales y vamos a ir a estados finales como sabemos en mecánica cuántica para ir de un punto al otro pueden haber múltiples caminos de hecho esa es una de las interpretaciones en teoría cuántica de campo que tiene que ver con las integrales de camino con la bueno la integral de camino de que podemos ir a través de distintos procesos bien qué significa eso que si consideramos el ejemplo que estábamos viendo al inicio de la aniquilación de electron positron y vamos a muon antimuon significa que en realidad tenemos mínimo dos caminos posibles dentro del modelo estándar una amplitud de scattering va a estar relacionada con la mediación a través del bosón z y otro camino posible va a ser la mediación del proceso a través del fotón claramente van a existir otros procesos que vamos a ver a qué me refiero con los otros procesos pero digamos que en el nivel más básico vamos a tener en principio dos amplitudes que cumplen la restricción que parten de un estado inicial del electrón positrón y nos llevan al estado final muon antimuon entonces en ese sentido va a ser súper importante que las amplitudes se van a sumar mientras vamos de un estado inicial a un estado final esa amplitud va a estar relacionada con los mismos conceptos de amplitudes en mecánica cuántica donde la amplitud va a estar relacionada con la probabilidad a través del módulo cuadrado pero recuerden que aquí la amplitud es la amplitud que va del mismo estado inicial al mismo estado final pero va a poder ir por distintos caminos donde los distintos caminos se refieren a los distintos mediadores o los distintos procesos que nos van a poder conectar esos dos estados entonces en ese sentido es súper importante que recuerden que las amplitudes se van a poder sumar solamente si cumplen las mismas estados iniciales y los mismos estados finales que estamos pensando como observables a futuro para calcular lo que es una sección eficaz bien entonces en ese sentido como les mostraba en principio una amplitud va a ser una suma de amplitudes pero más aún en el mismo concepto de amplitud como vamos a restringir solamente estado inicial y estado final también van a existir procesos que van a ser un poquito más complicados pero cumplen la misma regla estado inicial igual y estado final igual entonces esos van a ser procesos que vamos a sumar entonces en ese contexto nosotros vamos a tener lo que es que la amplitud total del proceso va a estar relacionado con una suma de distintas amplitudes pero también las vamos a poder ordenar por la potencia que aparezca un cierto acoplamiento básicamente lo que estamos haciendo es decir que tenemos un proceso donde tenemos un estado inicial que en este caso podría ser un fotón y va a parar a un par electrón-positrón de tal manera que ese par electrón-positrón lo podemos generar de distinta manera el término más básico nosotros sabemos que en electrodinámica en QED tenemos que el fotón se acopla directamente al electrón-positrón y donde su acoplamiento es proporcional a la carga eléctrica mientras alguien podría decir pero yo también puedo volver a puedo llegar al mismo estado final y al mismo estado inicial pero en vez de usar un vértice uso otro vértice en medio y lo construyo de tal manera que cumple la misma regla estado inicial y estado final ¿cuál es la diferencia entre una amplitud y la otra amplitud? primero que aquí dentro vamos a tener va a estar dando vuelta un momentum que no lo podemos determinar ya que simplemente la conservación del cuadrimomentum se cumple al nivel de las patas externas de las patas que son las que llegan a infinito y por otro lado vamos a tener que aquí para haber armado hemos tenido que usar tres veces el mismo acoplamiento en el caso de QED entonces en ese sentido esa amplitud va a estar pesada por G al cubo o la carga eléctrica al cubo como lo quieran ver depende del tipo de acoplamiento que está metido ahí pero en ese sentido muchos de estos acoplamientos van a ser bueno para poder hacer los cálculos en física partícula y por suerte se cumple esa regla que estos acoplamientos son acoplamientos que son menores que 1 tienen un valor adimensional por ejemplo el parámetro alfa que es E cuadrado partido por 4pi H barra C es más o menos 1 partido por 137 que es un número menor que 0 entonces en ese sentido muchos de estos acoplamientos adimensionales van a ser números menores que 1 y por lo tanto los términos que son con potencias más grandes de estos acoplamientos van a ser aún más pequeños que los de órdenes menores de tal manera que uno espera y bueno en la mayoría de los casos se logra existe una convergencia con los primeros órdenes bueno se va a llamar teoría de perturbaciones pero básicamente los primeros órdenes los órdenes más bajos en acoplamiento son los que dominan la amplitud total mientras que los órdenes superiores son correcciones sobre el término principal al orden más bajo se le va a conocer como bueno primero se le conoce en literatura inglesa como tri-level o nivel árbol y por lo general es el proceso que domina la amplitud total ya que el orden más bajo en teoría de perturbaciones si existen procesos donde hemos tenemos un cierto número de momentums dando vuelta que básicamente como lo pueden ver acá lo pueden pensar como un bucle o como un loop como un circulito de momento que está girando transfiriéndose dentro del proceso sin escapar hacia las patas externas esos se van a conocer como procesos radiativos o órdenes superiores en teoría de perturbaciones pero en ese contexto ustedes pueden ya empezar a ordenar los procesos por los procesos o sea pueden ordenar sus amplitudes por las amplitudes que son más relevantes que tienen menos órdenes en acoplamientos con los procesos menos relevantes que son con órdenes superiores o con potencias más grandes en esos acoplamientos de tal manera que no tienen que calcular la serie hasta infinito simplemente la truncan con órdenes más bajos porque son los más relevantes y de esa manera ya pueden saber si es que su observable está dentro del rango experimental que necesitan ver o necesitan realmente debido a la misma resolución experimental si necesitan ir a órdenes más grandes para poder encontrar diferencias entre la predicción y el experimento entonces en ese sentido entramos ya en un mundo un poquito más relacionado con la mecánica cuántica en sí porque simplemente lo único que podemos preparar al nivel de física bueno al nivel de partículas nosotros podemos preparar lo que son los estados iniciales de nuestro experimento y medir los estados finales de nuestro experimento con los detectores por ejemplo en un coleccionado de partículas todo lo que ocurre entre medio va a estar modelado a través de los principios de la mecánica cuántica y en particular que la amplitud para ir de un proceso al otro se van a sumar al nivel de todos los posibles caminos que nos permitan ir de un estado inicial al mismo estado final entonces en ese sentido viene este extra que tal vez ya se puede pensar que eventualmente nos va a conducir a los observables bien entonces ahora vamos a ver un poquito de teoría de perturbaciones aunque este título no es un poquito misleading o sea que no es tan preciso porque no vamos a hacer técnicamente teoría de perturbaciones con una expansión sobre la amplitud de escáteres porque como ya les decía eso es parte de un curso más de teoría cuántica de campos donde se ve todo lo que tiene que ver con las integrales de camino con el funcional de generador y etcétera 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 entonces en ese sentido se escapa un poco del objetivo principal del curso pero igual podemos introducirlo y relacionarlo con lo que es mecánica cuántica entonces si se acuerdan en mecánica cuántica tenemos la ecuación de Schrödinger que nos relaciona la evolución de la función de onda en términos de su hamiltoniano de tal manera que tenemos que la derivada parcial en función del tiempo de la función de onda va a ser igual al hamiltoniano por la función de onda donde el hamiltoniano y la derivada son formalmente operadores que actúan sobre la función de onda o sobre los estados del espacio de Hilbert etcétera 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 y este hamiltoniano en principio nosotros lo podemos dividir en dos partes una parte que es el hamiltoniano libre que es el hamiltoniano que sabemos resolver con autovalores y autoestados y la otra parte que es el potencial o el hamiltoniano de interacción sea como sea si nosotros queremos evolucionar nuestro estado nuestra función de onda desde un tiempo desde un tiempo T0 a un tiempo T1 lo que tenemos que usar es el operador de evolución temporal que nos lleva un poco como les mostraba antes con la matriz S de scatter el punto que aquí en este operador de evolución temporal va el hamiltoniano completo va el H completo bien pero como bien les decía nosotros vamos a tratar de resolver esto de manera perturbativa en el sentido que vamos a pensar que la interacción no domina sobre la parte libre simplemente son correcciones sobre la parte libre de tal manera que vamos a ir construyendo este operador de manera más directa bien entonces partamos suponiendo que nuestro hamiltoniano libre se puede resolver y tiene autovalores conocidos y autoestados conocidos por lo general según un hamiltoniano libre las soluciones de onda plana cumplen ese rol de tal manera que el hamiltoniano libre actuando sobre nuestra función de onda nos va a dar el autovalor la energía de esa onda y nos entrega también el mismo estado siendo autoestados y autovalores del mismo del operador hamiltoniano libre ¿Cuál le va a ser una desgracia de los autoestados y los autovalores de este operador en principio estas soluciones de onda plana son sus soluciones ortonormales en el sentido que son ortogonales cuando consideramos por ejemplo el estado M el bracket estado M estado N va a ser básicamente la delta MN y también van a estar normalizados porque el estado sobre el mismo nos va a dar un 1 entonces van a estar normalizados y aparte cada solución es linealmente independiente de las otras de tal manera que tenemos un sistema una base de funciones que nos permite describir y descomponer otras soluciones en términos de ellas bien como les decía una de las gracias de tener una base de funciones que podemos proyectar la solución complicada la solución que incluye el potencial o el incremento de la interacción en términos de estas soluciones libres entonces en ese sentido nosotros podemos sumer sin ninguna pérdida de generalidad que nuestra función de onda completa es básicamente una suma sobre las soluciones libres pesadas por ciertos coeficientes que van a evolucionar en el tiempo porque esas soluciones solo dependen del espacio y también moduladas con un término de menos menos i a la e e por t que básicamente está relacionado con esa onda plana se evoluciona en el tiempo que básicamente con el término de energía bien ¿qué hacemos? ¿qué pasa con esta función? si esa función la función de onda la metemos acá dentro nuestro hamiltoniano lo que vamos a obtener es básicamente vamos a poder seguir o vamos a tener los coeficientes o la evolución de estos coeficientes que van a ser básicamente en cierta manera van a estar relacionados con las transiciones con las amplitudes de transición entonces en ese sentido el coeficiente f va a ser igual a la menos i básicamente ese menos i va a salir cuando le apliquemos la derivada temporal sobre la función de onda de tal manera que nos va a quedar menos i por la suma sobre todos los estados n donde nos va a aparecer este término que está acá que es básicamente el valor esperado del potencial del hamiltoniano del estado f y el estado n integrado sobre todo el volumen del espacio y también un término que está relacionado con la evolución entre el estado final y el estado inicial desde el punto de vista de energías entonces no sé si alcanzan a ver este término pero ese término como les decía sale de aplicar esto que está acá sobre nuestros hamiltonianos para hacérselo más evidente yo creo que no sé si lo alcanzan a ver de manera directa pero imagínense que tenemos nuestros hamiltonianos y de phi de t igual h0b actuando sobre phi yo sé que phi es básicamente una suma de a n phi n e a la menos i nt entonces si aplicamos la parte de la derivada temporal ese término básicamente nos va a entregar la derivada en función del tiempo de este término que está acá le vamos a poner de a de t de a n por todo el resto phi n menos e i nt más en la derivada actuando sobre el otro término a n phi n y como ve aquí me va a aparecer un menos i n por e a la menos i nt que está ahí ahora del otro lado del hamiltoniano cuando el hamiltoniano actúe sobre nuestros estados básicamente como el h0 es autoestado o sea del phi n es autoestado del hamiltoniano libre eso básicamente nos va a tirar nos va a tirar lo que es la energía de ese estado de tal manera que básicamente lo que estamos teniendo aquí es la suma de a n n phi n e a la menos i nt más el término que está relacionado con el potencial a n v phi n menos e e nt entonces si se dan cuenta bueno esto que está acá le falta un i entonces este tiene un i y este tiene un i con el otro menos i nos va a salir un signo menos y se van a ir cancelando términos y eso va posteriormente cuando tengamos la solución cuando tenemos el término escrito completamente pongámosle ahí todos los términos y hc0 que está ahí lo que vamos a tener que hacer es integrar sobre el estado f conjugado que significa que vamos a proyectar para encontrar lo que es la transición la amplitud de transición exactamente y de ahí es donde sale el término que les mostraba que les decía que este término que está acá no lo vamos a hacer completo porque también ustedes tienen que ejercitarse pero básicamente el término que sale que les estoy contando sale de esa de hacer ese esa álgebra esto va a ser súper importante porque tenemos la evolución temporal del coeficiente efésimo que va a ser nuestro coeficiente relacionado con el estado final entonces por ejemplo si partemos de un estado puro que es lo que estamos usando como premisa que nosotros preparamos el experimento en un estado el estado inicial lo preparamos como un estado puro de tal manera por ejemplo que nuestros coeficientes enésimos son básicamente todos igual a cero excepto el coeficiente y que va a ser igual a uno todos los otros que sean distintos van a ser igual a cero entonces en ese sentido nosotros vamos a poder tener que vamos a poder calcular lo que es la amplitud de transición a través de la integración directa en función del tiempo sobre el potencial tal manera que la transición del estado y es yésimo al efésimo básicamente es el coeficiente efésimo y va a estar relacionado con la integral en función del tiempo sobre el valor esperado del potencial más ese término relacionado con el la modulación debido a la exponencial en función de la energía de la diferencia de la energía entonces si pensamos que nuestras funciones de onda o sea nuestros phi que están acá incluyen sus respectivas partes relacionadas con la energía podemos básicamente integrar sobre todo el tiempo yéndonos al tiempo igual a infinito por ejemplo y nos va a quedar que la amplitud de transición es simplemente menos i por la integral en cuatro dimensiones o sea en el tiempo y en el espacio de este potencial si todo depende del tiempo podemos integrarlo sin ningún problema de esa manera que partiendo de algo tan simple como la mecánica cuántica que se vio en los cursos de mecánica cuántica podemos empezar a encontrar lo que es una transición o una amplitud de transición que básicamente es lo que ustedes ya saben hacer de mecánica cuántica y como esa transición se relaciona con el potencial y como ese potencial se va a relacionar con las interacciones de un modelo de física de partículas entonces en ese sentido si uno hace un poco de álgebra y vamos al límite cuando el tiempo se va a infinito básicamente nosotros tenemos que la amplitud de transición va a ser menos i por el valor esperado del potencial eso va a ser f b i eso va a ser el valor esperado del potencial por 2pi por la delta de diferencia de energía debido a que cuando nos vamos al límite infinito eso converge a una delta de direct en la energía entonces si se dan cuenta lo que estamos armando por un lado la misma amplitud por solo el hecho de integrar entre el tiempo nos está entregando una delta en energía posteriormente la amplitud de transición en el espacio-momentum nos va a entregar también la delta en el espacio en el momento lineal y por lo tanto al combinar todo nos va a quedar el estado la delta de direct en 4 dimensiones del cuadro y momento la conservación del cuadro y momento entonces en ese sentido poco a poco simplemente utilizando herramientas de mecánica cuántica estamos construyendo como un estado inicial que no sabemos cuál es pero podría ser ese par electrón-positrón va a ir convergiendo y se va a transformar en un par muon-antimuon simplemente aquí estamos argumentando que está detrás posteriormente claramente vamos a llegar a un modelo de física partícula y vamos a utilizar las reglas de Feynman y va a ser mucho más sencillo entender dónde viene entonces en física partícula en general cuando uno tiene un experimento no es un experimento estático en el tiempo sino en el sentido de que cuando uno calcula una sección eficaz lo que está haciendo es un bombardeo con una cierta tasa de interacciones por segundo entonces lo que uno está interesado en calcular no es tanto la probabilidad del evento sino la tasa de transición o sea cómo esa probabilidad en un límite de tiempo dado varía entonces en ese sentido uno va a definir lo que se llama la tasa de transición o que está relacionado con la probabilidad por unidad de tiempo de que ocurra un evento y básicamente va a estar relacionado con nuestra amplitud módulo cuadrado o sea al igual que en mecánica cuántica nosotros vamos a tener que las amplitudes no tienen información física muy relevante pero lo que sí nos interesa son las probabilidades acá va a suceder igual por un lado nosotros vamos a calcular lo que son las amplitudes de scattering pero la amplitud de scattering en per se no tiene información física observable directa y lo que sí tiene información física directa es el módulo cuadrado de esa amplitud que va a estar relacionado con la probabilidad y en este caso con una probabilidad con una tasa de transición bien si hacemos ese proceso nos vamos a dar cuenta que la probabilidad de la probabilidad básicamente va a estar relacionado con el módulo cuadrado de nuestro valor esperado del potencial y también con la delta de energía porque necesitamos que se conserve la energía y entonces hasta este punto nosotros hemos trabajado simplemente asumiendo el concepto de mecánica cuántica pero nosotros ya hemos visto muchos de estos objetos que estamos indicando con el potencial o con otros términos que hemos estado hablando en el contexto de nuestros modelos de física partícula como el laranjiano de QED del campo escalar descargado etcétera 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 la ecuación de Maxwell etcétera nosotros ya tenemos muchas de las herramientas metidas en ese celular laranjiano que podemos utilizar directamente en esta relación bien por ejemplo vamos a calcular no creo que alcancemos hoy a llegar al caso final pero si vamos a empezar a introducir cómo se ve este formalismo de amplitudes de transición en el contexto de los modelos que ya hemos descrito antes en el curso por ejemplo el caso de la electrodinámica de campos escalares si se acuerdan la electrodinámica de campos escalares era básicamente descrita por este laranjiano donde teníamos phi que era un campo escalar complejo o sea pertenecía al plano complejo y el electromagnetismo que era un campo vectorial sin masa donde de la parte electrodinámica de la parte del electromagnetismo sacábamos la ecuación de Maxwell si es que estaban libres y de la parte de escalares complejos tenían una simetría extra que era la simetría U1 global pero cuando juntábamos ambos lográbamos tener una simetría U1 local que tenía corriente conservada si teníamos la relación y la interacción entre campo eléctrico y campo escalar complejo o campo escalar cargado con carga eléctrica entonces básicamente en este laranjiano las interacciones entre el fotón que es el campo electromagnético y nuestro campo escalar cargado que podrían ser pensando en los piones cargados viene dado por la derivada covariante que es esencial para que la simetría de gauge U1 local sea una simetría de nuestro laranjiano y exista sin ningún problema y debido a esa simetría van a haber corrientes conservadas etc. entonces la interacción entre campo va a estar en esa derivada covariante entonces si se acuerdan nosotros habíamos dibujado los diagramas lo que yo le introduje que eran diagramas dependiendo del número de patas que tenían nuestros términos en el laranjiano pero básicamente nosotros tenemos que el laranjiano total del caso electrodinámica de campo escalar descargado lo podíamos dividir en una parte que era completamente libre laranjiano libre y un laranjiano de interacción que incluían todos los términos de laranjiano que tuvieran más de dos campos o sea tres, cuatro lo que sea posible van a estar en el laranjiano de interacción en el caso particular del laranjiano de electrodinámica de campos escalares tenemos que el laranjiano de interacción es simplemente menos iq a mu de mu fi conjugado fi menos fi conjugado de mu fi menos q cuadrado a mu a mu por fi conjugado fi que básicamente lo que sale de los términos de las derivadas covariantes simplemente si se si solamente lo quieren repasar de manera muy rápida la derivada covariante al ser de mu menos i q a mu entonces nosotros tenemos el de mu fi conjugado que va a ser básicamente de mu fi conjugado más i q a mu fi conjugado y el otro término que es de mu fi que es básicamente de mu fi menos iq a mu fi entonces cuando tenemos el término de mu fi conjugado por de mu fi lo que obtenemos es primero los términos de tres campos solamente no los de dos estamos interesados entonces vamos a tener que este término con ese que está acá que hay algo menos iq de mu fi conjugado fi y el otro término que es el otro cruzado que en este caso va a ser menos de mu fi por fi conjugado todo eso con un amu común ya que en cada uno de esos términos viene un amu y después vamos a tener el término que es la multiplicación de estos dos que eso va a ser menos q cuadrado amu amu por fi conjugado fi y de ahí sale lo que es el término de interacción en el f mun u en el un cuarto f mun u f mun u es solamente el laranjiano libre y en el término que son los términos que sobran del campo escalar complejo como ese va simplemente también va a ser parte del laranjiano libre va a ser la parte del laranjiano que no tiene para ese campo no tiene interacción con ninguno solamente son términos bilineales o sea son términos que solamente hay dos campos multiplicándose bien entonces esto que está acá de esa derivada covariante nos va a arrojar lo que es el laranjiano de interacción y el laranjiano de interacción tiene sus términos tiene sus términos que son los interesantes entonces en ese contexto nosotros vamos a tener el laranjiano de interacción como lo separamos una parte libre y una parte de interacción nosotros lo podemos relacionar recuerden que el laranjiano en cierta manera es una parte cinética menos el potencial ese potencial que nosotros antes estábamos nombrando para el contexto de física para el contexto del hamiltoniano va a estar apareciendo en el laranjiano simplemente que tiene un signo contrario al que existe en el hamiltoniano entonces en ese sentido si estamos pensando en considerar la amplitud de transición entre campos escalares debido a la interacción con un fotón estamos pensando en principio en un diagrama que tiene tres patas dos campos escalares y el fotón entonces en ese sentido nosotros tenemos que pensar en construir la amplitud para ir del estado inicial que es el campo escalar inicial al campo escalar final a través del operador potencial que va en medio lo han sanguchado por decirlo así con nuestro nuestro efecto que está acá bien entonces el potencial como yo les decía va a ser va a estar relacionado con el laranjiano de interacción de hecho es menos el laranjiano de interacción si introducimos ese laranjiano dentro o sea esa parte del laranjiano de interacción como nuestro campo escalar nosotros vamos a encontrar que la amplitud de transición va a ser menos y por la integral en cuatro dimensiones del IQ recuerden que en el laranjiano aparece un IQ acá menos le cambiamos como el signo básicamente porque menos el laranjiano de interacción el campo AMU del fotón y después vienen los términos que estaban relacionados con las derivadas de MU por el campo F conjugado por el campo I menos el campo F conjugado por la derivada del campo I ahora como lo nombramos al inicio nosotros estamos considerando estado inicial y estado finales que son asintóticos son estados puros o son estados libres eso que quiere decir que la solución de estos objetos son básicamente ondas planas en infinito básicamente lo vamos a agregar si reemplazamos esto en nuestra amplitud de transición básicamente lo que vamos a obtener es que nuestras derivadas se van a transformar que estamos haciendo básicamente la proyección en el espacio y el momento desde el punto de vista formal se nos van a transformar nuestras derivadas en momentum y nos va a quedar un término que va a ser el campo final conjugado por un objeto que tiene índice mu ya que tiene que estar contraído con nuestro fotón con el otro estado el otro campo inicial de tal manera que tenemos un objeto que cumple en cierta manera con las normas que estábamos viendo antes en mecánica cuántica que tenemos el operador potencial en medio estamos integrando en tres dimensiones pero aquí en medio lo estamos describiendo aparte en el espacio de momento bien entonces cuál es la gracia de eso es que aquí tenemos una de las bases para poder calcular un proceso y esto va a estar relacionado con una regla de Feynman todavía no hemos visto la regla de Feynman a completitud pero ya pueden ver que aquí estamos apuntando básicamente decimos si tenemos un diagrama de tres patas ese diagrama de tres patas va a tener un vértice donde ese vértice va a ser y veces la carga eléctrica más la suma de los momentum índice mu eso que quiere decir que eventualmente nosotros vamos a tener que juntar este vértice ya sea con sus campos escalares y también con un campo vectorial y por eso tiene que tener un índice mu para que sea invariante de Lorentz entonces en ese sentido simplemente ya vemos que el término del laranjiano lo vamos a relacionar con una regla de Feynman de manera directa y veces el acoplamiento va a estar apareciendo acá más la diferencia de los momentos entonces en ese sentido estamos teniendo uno de los primeros detalles que posteriormente lo vamos a utilizar para poder calcular una amplitud entonces simplemente vamos a quedar hasta acá ya que mañana bueno les voy a contar ahora pero mañana vamos a empezar desde aquí que cuando vamos queremos calcular una amplitud de scattering por ejemplo en Scalar QVD nos vamos a vamos a reconocer que dentro de nuestros términos realmente lo que estamos trabajando son las corrientes conservadas si se acuerdan hace tiempo yo les mostraba unos diagramas con corrientes conservadas un poquito para argumentar pero si se dan cuenta lo que está acá adentro bueno sin el A es la corriente conservada la corriente de nether relacionada con la simetría 1 global entonces básicamente también podemos entender que nuestras transiciones entre estado inicial y final son básicamente el campo fotónico por la corriente conservada nosotros vamos a querer calcular un proceso de dos escalares yendo a dos escalares no de un escalar yendo a un electrón y un fotón o sea a un campo escalar y a un fotón entonces en ese sentido nosotros vamos a empezar a relacionar que en realidad los diagramas de Feynman son interacciones entre corrientes conservadas que están interactuando a través en este caso o en el caso que vamos a hacer de ejemplo van a estar interaccionando a través de un campo de fotón entonces en ese sentido estamos empezando a entender que porque estábamos jugando con laranjiano al principio del semestre es básicamente para que nos salga más sencillo ya sea trabajar con las interacciones de nuestro laranjiano porque en el laranjiano las simetrías son simetrías que se van a respetar mientras que el camintoniano no es un invariante de Lorenz etc. entonces en ese sentido todas las simetrías bonitas se manifiestan en el laranjiano y las podemos rescatar y rescatar los términos de interacción para poder después procesarla a través de lo que van a ser las reglas de Feynman los propagadores y los estados finales y poder calcular lo que son los observables sin necesidad de meternos tan en detalle sobre la formalidad misma que existe a través de la teoría cuántica del campo que pueden ser expresiones gigantescas entonces en ese sentido vamos a dejar la clase hasta acá para que ustedes puedan bueno si tienen duda o pregunta o etc. simplemente me dicen pero por el momento vamos a dejar la clase hasta acá y ya si hay preguntas mañana continuamos también de la clase Gracias.